Continuamos en Cuentas Claras y ahora nos acompaña el embajador de Colombia en Nicaragua, Carlos Salgar, para hablar sobre las relaciones comerciales, las inversiones de empresas colombianas en Nicaragua, el intercambio comercial, y empezamos con una buena noticia, la modificación en el mecanismo para nicaragüenses que deseen viajar a Colombia, que tengan visa de Estados Unidos, facilitará de ahora en adelante este trámite. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Carlos Fernando. Muchas gracias por la invitación y la posibilidad de explicar un poco esta medida, que aún no está en vigencia, pero que ya fue emitida, un acto administrativo, una resolución del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, en el que, en efecto, como parte de reciprocidad a la forma del tratamiento para inmigración de colombianos a Nicaragua, pues se ha emitido. Y tiene, consiste en tres partes básicas. La primera es para los originarios de las regiones autónomas de Caribe Norte y Caribe Sur, que podrán entrar a Colombia solo con su pasaporte, no requieren ningún tipo de visado. ¿Cómo se determina que son originarios? Eso se determina, y es una de las cosas que estamos en proceso de ajuste, solicitamos porque las células de identidad nicaragüenses identifican el sitio de origen de la persona. Entonces, con ese dato, que nos debe hacer oficial el gobierno de Nicaragua, ya lo pedimos, es un proceso normal, entonces ya las autoridades de inmigración sabrán que ese pasaporte corresponde a una persona que es originaria de la región autónoma de Caribe Norte o Sur, y por lo tanto no requerirá visa. No necesariamente tienen que estar residiendo ahí en este momento. No, que sean originarios. Por decir algo, el viceministro Baldrach es originario de la región, vive en Managua, pero es originario de allá. Podría entrar sin necesidad de visa. Ese es el primer caso. El segundo caso es para los ciudadanos nicaragüenses, digamos tu caso, que tienes visa americana o Schengen o canadiense en el pasaporte, o que demuestre ser residente permanente en uno de esos países. Entonces, tiene derecho a entrar. Se le exonera la visa y con esa visa americana, Schengen o canadiense, entra y paga una tarjeta de turismo, un impuesto de entrada de 10 dólares, recíproco exactamente a cómo funciona en Nicaragua. Es así como Nicaragua trata al colombiano que tiene visa norteamericana. Exactamente. Y el tercer caso es para que no sea de la región autónoma ni tengan visa americana, Schengen. Ellos sí tienen que seguir tramitando su visa en el consulado de manera normal. Entonces, esto está en trámite. Como digo, toca hacer algunos ajustes, toca que haya una publicación en el diario oficial, toca comunicar a todas las delegaciones en el país, a aeropuertos internacionales, puertos, etc. Y por eso creemos que hacia finales de... mediados de septiembre, digamos, una cosa así, debería estar en vigencia. ¿Esperan que esto tenga un impacto medible en cuanto al tráfico de personas que van a Colombia ya sea por turismo o por relaciones comerciales? Mira, no sabemos, no sabemos. Creo que el flujo ha sido, se ha venido incrementando. No es un gran incremento. Es costoso. Los viajes hacia el sur son costosos a cualquier país. Pero las relaciones comerciales sí pueden estar jalonando ese interés de movilidad. Entonces, esperamos que sí, que sí influya en un flujo turístico mayor hacia las diferentes ciudades de Colombia. La eliminación del impuesto del 35%, el llamado impuesto patriótico en Nicaragua, ¿ha tenido algún impacto en el intercambio comercial? Entiendo que ha habido encuentros empresariales, iniciativas a nivel gubernamental. ¿Qué frutos han arrojado? Bueno, nosotros somos los más contentos con la eliminación del impuesto patriótico. Yo lo conversé muchas veces en el sector privado, sector oficial. Era un impuesto y, hablemoslo, carta blanca, inoficioso. Porque los pocos que estaban importando cosas de Colombia y tenían que pagar el 35%, lo que hacían era trasladarlo al consumidor final. Es decir, en ningún caso el exportador colombiano, pues, iba a pagar el 35% de ese impuesto. Entonces, pues, era entorpecía. Con esto se han abierto muchas posibilidades. Sí ha tenido un impacto. La ley que levantó el impuesto patriótico por iniciativa del presidente Ortega en febrero, que se ha aprobado, entró en vigencia en marzo más o menos, sí ya se vio reflejado en los primeros datos de exportaciones colombianas a Nicaragua. Digamos que los números absolutos no son enormes, etcétera, ni mucho menos, pero en porcentaje sí es importante, porque ya se subió en un 38% de las exportaciones. Entonces, eso indica que sí hay un interés claro de los exportadores colombianos que tenían una expectativa de entrar. Obviamente, tienen también algunas prevenciones que llegan del voz a voz, que corre, informaciones de medios en diferentes partes. Entonces, llaman a preguntar mucho sobre seguridad. Es decir, reconocen la seguridad ciudadana y personal. Dicen que es uno de los alicientes y eso indudablemente alienta al exportador. Pero preguntan mucho sobre seguridad jurídica. Entonces, y en ese creo que es un tema que estamos viendo cómo se les ayuda, facilitándoles bufets de abogados en Nicaragua, que puedan consultar, para que puedan hacer sus cosas y que tengan los menores tropiezos posibles. En los últimos 10 años, o quizás un poco más reciente, se han afincado en Nicaragua importantes grupos económicos colombianos realizando algunas inversiones multimillonarias, como la que hizo el grupo Aval, por ejemplo, cuando compró el Bacredomática y General Electric, estamos hablando de una inversión por encima de los 1.900 millones de dólares. El grupo Minero, que invirtió en la empresa Jemco. El grupo Mayagüez, que compró la mayoría del ingenio Cazur. Hay otra inversión importante en el sector industrial. ¿Esta tendencia es una tendencia específica hacia Nicaragua de, llamémosle, la industria colombiana o apunta hacia toda Centroamérica? No, apunta a toda Centroamérica y en general a Latinoamérica. Es decir, Colombia en los últimos 15 años, diría yo, ha venido ya estableciendo sus propias multinacionales, que han comenzado a tener una muy buena prestación. Los bancos colombianos están presentes en Centroamérica, en diferentes países, en Costa Rica, además del grupo Aval está el grupo de vivienda, está el grupo Bancolombia, están en Panamá, en Guatemala, en El Salvador, aquí está también. Entonces, digamos que el sector financiero se mueve y es algo que lo han hecho muy a nivel centroamericano. Están bien cimentados, además, en Centroamérica. Y en el sector industrial, mineros, no conozco otra inversión. Creo que tiene alguna otra inversión en otra parte, pero es interesante. Están en Bonanza, con Emco, y son los que explotan el oro en Bonanza. El grupo Mamaya West, con Casur. Y hay dos grupos industriales, o tres que han entrado relativamente recientes. El grupo Corona, que compró Incesa y American Standard. El grupo Pintuco, que compró, creo que es Pintucor, o algo así. Y hay el anuncio de un grupo textilero que entra a Zona Franca, en Nicaragua. Y eso que mencionas de un grupo textilero, ¿es algo que está en una fase de exploración, o ya en un proceso de inversión? No, ya es un proceso de inversión. Lo conozco más, no de primera mano, sino por los informes que llegan de ProNicaragua, que han sido los que han captado esa inversión. ¿Y qué impacto tendría? O sea, ¿qué monto tiene ese tipo de inversión? No tengo una cifra clara en este momento, pero creo que es importante. Es importante y va siempre a dinamizar más la relación comercial. Es decir, a nivel de inversión. Digamos que son dos cosas, inversión por un lado y comercio por el otro. Entonces, en cuanto a inversión, creo que ProNicaragua ha hecho muy buena labor. ProColombia está comenzando a entrar. Ya vino una vez la directora de ProColombia para la región centroamericana. Ahora estamos esperando que vengan una misión de 40 personas. Ya estuvo el ministro Solórzano con un grupo de empresarios nicaragüenses en Bogotá. Entonces, se está moviendo, se está moviendo bien. Creo que hay que ponerle atención a la preocupación que tienen los comerciantes y que se puede derivar también a los inversionistas sobre seguridad jurídica. ¿Qué exporta Nicaragua a Colombia? ¿Qué potencial tienen productos nicaragüenses hacia Colombia? Básicamente dos. Maní, es uno de los grandes exportadores de maní para la industria chocolatera, en fin, alimenticia, en Medellín. Camarones, mariscos en general. Esos son básicamente, por el momento, las líneas principales de exportación de Nicaragua hacia Colombia. No son volúmenes, como lo decía al principio, muy altos. Deben estar alrededor de dos o tres millones de dólares. Pero esperemos que sean crecientes y que se abran nuevas ofertas de los exportadores. Cuando mencionas el tema de seguridad jurídica, ¿es una cosa que está en un nivel de alerta, de advertencia? ¿O han existido problemas concretos que han inhibido a inversionistas colombianos a fincarse aquí o a exportar? No, digamos que no... Sí existen casos aislados que de pronto llegan y que tienen eco en los medios colombianos. Entonces, eso produce cierto afán y produce ánimo de investigar. Oiga, es cierto, entonces nos llaman. Entonces nosotros les decimos, vea, lo mejor, como en todas partes del mundo, asesore, soy un buen abogado y tenga usted un marco legal, jurídico, tiene que respetar las leyes y tiene que buscar una persona que lo asesore porque usted no conoce las leyes locales. Entonces, eso les estamos recomendando. Para no crear ningún tipo de pánico ni de inhibición para venir. Simplemente, si ustedes se sienten inseguros, atiendan. Que han existido casos aislados, si han existido casos aislados, los llevaron a los medios de comunicación en Colombia, generan una prevención que nosotros tratamos de ayudar a solucionar para que no se afecte el flujo de comercio hacia Nicaragua. Una última cosa que no tiene que ver con Nicaragua, sino con Venezuela. La crisis de Venezuela está generando una nueva oleada de venezolanos hacia Colombia. ¿Hay un riesgo de que se produzca una crisis humanitaria en la frontera? No, el gobierno ha descartado esa crisis humanitaria. En este momento ha abierto una posibilidad para prorrogar unos permisos de permanencia para quienes ya tenían unas tarjetas de fronterizas para extenderlas hasta dos años, de tal manera que puedan obtener sus seguros de salud, privilegios para empleo. No privilegios, pero acceder a empleo, etc. Y se están pensando en abrir nuevos albergues para personas de paso que llegan básicamente por la frontera de Norte de Santander, de Cúcuta. Muchos de ellos, si los relacionan hoy los medios, están pensando y piden que ser de tránsito, quieren también llegar a Perú, a Chile, lo mencionan con gran frecuencia. Para terminar con el tema de las visas, ¿no hay una fecha en este momento que diga a partir de tal día? No, aún no. Espero que sea más o menos a mediados de septiembre. Más o menos. Una cosa así. Informaremos ampliamente cuando tengamos la fecha exacta. Pero el tema va. Gracias, embajador Carlos Salgar, embajador de Colombia en Nicaragua. Gracias a ustedes por acogernos en sus hogares. Regresamos mañana con mi colega Juan Carlos Ampie en otra edición de Esta Noche. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de Esta Semana, Esta Noche y Confidencial.